Varios miembros de diferentes sindicatos marcharon hasta la Asamblea Legislativa para oponerse ante un supuesto intento de parte de los diputados para privatizar dicha institución. Según ellos, se busca hacer una reforma a la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El jefe de fracción de arena salió diciendo que era mejor mantenerlo con la empresa privada. Por lo tanto, ellos estamos interesados en que pasara a manos de la gran empresa. Este día hemos iniciado una serie de luchas que nos vamos a permitir que concesionen y privaticen los servicios de salud. Estamos pidiendo a los diputados, al PCN, PDC, ARENA y FMLN que tienen que parar lo que es la privatización del Seguro Social. El Seguro Social no es una mercancía, sino que es un derecho que tienen todos los trabajadores y el pueblo salvadoreño. Diputados de los partidos políticos ARENA y FMLN, implicados de ser responsables de la supuesta privatización a LIS, negaron los señalamientos. Yo creo que es importante tener claro que nadie en este país está con la intención de privatizar ninguna institución. Hemos sido el partido que se ha opuesto por principios, por los valores que rigen también nuestro partido a cualquier privatización, sea esta cual sea. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, lamentó los daños que ocasionaron los sindicalistas en uno de los portones de ese órgano de Estado. Creo que el daño que ustedes han visto al portón principal, eso no lo pudo haber hecho un petardo de nivel 3, 4, no sé cómo es que miden la potencia. Eso tuvo que llevar otro tipo de explosivos para que haya de alguna manera destruido parte del portón de forma parcial. Eso significa que si hubiera existido, hubiera estado alguien de nuestros empleados en esa caseta, lo hubieran matado. Además, el presidente del Congreso sostuvo que tomarán acciones legales ante los daños. Los daños materiales tendrá que pagarlos el sindicato, porque no se puede dañar patrimonio del Estado. Ya los abogados nuestros de la Asamblea Legislativa han tomado cartas en el asunto y se solicitó la experticia de la Policía Nacional Civil, de la Unidad de Investigaciones, que es lo que están obviamente tomando fotografías, las evidencias del daño causado. William Chanta, TCS Noticias.